A esta voy a ver que la cebolla se cuasa con el limón el pepino es el que vamos a echar mañana no me quiero enchilar las manos mi gente por eso es que miren que lo estoy haciendo en esta forma porque no me quiero enchilar y conste que estoy poniendo chile bravo porque a mi me gusta comer picante y luego si se preguntan por qué hago esta cantidad es porque prácticamente se podría decir que esto es solo para mi y mis hijos a veces comen a veces comen ellos también pero normalmente pues soy el que más come marisco en la casa si les gusta el marisco pero le gustan menos cantidad a mi me gustan más cuando tengo oportunidad pues como bastante marisco poquilla sal porque le vamos a echar el pepino y el tomate eso le va no le impide que lleve sal y la otra es la black pepper pimienta negra voy a picar la cebolla para agregarla y taparlo y dejarlo reposar para mañana a la mañana le he hecho el tomate y el pepino y ya va a quedar listo para ya va a quedar listo para mañana ya comerlo a la mañana miren mi gente media luna bueno torraja de la cebolla luego las hago media luna lo siguiente que hago es picarla un poquito ancho el corte aquí pero una cosa del otro mundo que no se pueda remediar ya así ya como tan 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 A ver si le puedo seguir grabando porque no me les dije no quiero hacer tan largo el video A ver si les muestro como queda la cebolla Bueno miren ya tengo picadita la cebolla Miren así va cambiando el color ya el camarón prácticamente Esto ya casi está listo Aplican la cebolla Dirán que para este poquito es mucha cebolla Pero otra cosa que me encanta comer es la cebolla Y más si va cocida el limón Así es que miren Esto va a terminar de cocer el camarón también El tiempo no me deja hacer el video mi gente de cocina O de pesca ahorita Esto pues Como pueden ver ahorita van a ser casi las 12 de la noche Empecé a las Creo que faltaban como los 10 a las 11 Cuando comencé Lo que más cuesta del ceviche mi gente Es limpiar el camarón Más cuando lo hace uno solo Si tienen ayuda pues Se les va a facilitar un poco más Bueno así queda Y lo tapamos Lo tapamos Lo tapamos y ahorita voy a picar el pepino y el tomate El tomate no se lo ha hecho todo mi gente El tomate es poquito Bueno como les dije Esto se va Lo voy a aplicar el día de mañana Aproximadamente Quiero ver Es casi Más de una libra y media creo de camarón Más que como pudieron ver No era camarón pequeño Era camarón grande Y es que espero que Les guste este nuevo videito De haciendo Ceviche Chacalines O camarones Aquí porque Esto se lo vamos a aplicar En la mañana Con este pedazo más que suficiente Voy a aplicar Ah y 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 esta es la forma que lo hago también en este en cuadritos pequeños como como la cebolla como el tomate porque se le pase muy largo el vídeo si sigo haciéndoles picándoles todos miren así es que pendiente a lo demás que se viene bueno mi gente ya guardé el cara el ceviche ahorita en el refri con los demás ingredientes picados en la mañana les muestro cómo va a quedar y le vamos a agregar el clamato a la mañana y ya está listo por comer así es que eso es todo por ahorita y nos vemos en la mañana pero muy buenos días mi gente como les dije el día de ayer a continuamos con el vídeo del ceviche miren como quedó este camarón bien cocidito bien cocidito con puro limón hay quienes le ponen poquito limón pero a mi me gusta echarle bastante que se sienta el saborcito al limón es más que ayer lo dejamos inundado el limón y miren esta el ras aquí va el pepino y el tomate y y y y y y y y después de revolverlos ahora nos falta un ingrediente que es el clamato que sería jugo de tomate y 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 con este los traemos dejando color rojito yo prefiero que lleve más limón que sabor a clamato clamato lo uso nomás por darle un colorcito y un saborcito diferente así es que miren así quedó nuestro ceviche y ahorita les muestro cuando me prepare una tostadita que aquí tenemos unas tostadas guerrero un lo que vamos a hacer con mayonesa o sin mayonesa es al gusto de cada quien yo la pasé con mayonesa miren nomás como va quedando esto o pueden ponerle crema también para que quede más sabroso o lo pueden hacer sin nada solo le echan el ceviche encima yo me lo como en dos formas en esta o lo echo a un platito hondo y comienzo a comerme las tostaditas como estoy haciéndolas pedazos así es que estas dos las voy a hacer para comenzar así es que esto ya no ocupa regales chile ni nada más porque ya lleva y con un poco de agua y con un poco de agua que no se muestran y con un poco de agua también pueden agregarle aguacate si tienen yo no tengo aguacate ahorita y no compre porque se me olvidó simple y sencillo se me olvidó y no pude así es que así quedaron tostadas de ceviche de camarón o chacalines bueno mi gente miren como así quedaron las tostadas y ahora vamos a comer así es que con su permiso y provecho si quieren más picante pueden echar chile también quedaron super buenas así amigos que si les gustó este vídeo no olvides dejar tu like tu comentario compartir y si no estás suscrito, suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te llegue un nuevo video y nos vemos en un próximo video así terminamos este bueno mi gente miren esta es la otra forma que me lo como y también algo muy importante que me olvidaba decirles que se le pone cilantro se me ha olvidado pues ya se los puse miren dejamos la tostada la partimos miren aquí no es culpa de echarle mayonera y aquí aprovechamos todo el juguito en la tapa también para comerlo después miren provechito mi gente una delicia que les recomiendo y aquí no es posible que nos recuerda no es posible que nos vayamos el caso de las que nosPanye